... Saludos, bienvenidos a Noticias Cádiz. Es momento de conocer toda la actualidad de este lunes 25 de septiembre. Pero antes les contamos algunas noticias en titulares. El ayuntamiento pone en marcha un plan de etapas... ...para la eliminación de barreras arquitectónicas. Pesar en el mundo del carnaval... ...por el fallecimiento del chirigotero Manolo Cornejo. Alcances da por clausurada su 49 edición... ...con la entrega de los premios en la gala de clausura. El Cádiz defiende el empate en Carranza... ...y se conforma con sumar un punto. Lo acabamos de ver en titulares. El ayuntamiento pone en marcha un plan de etapas... ...para la eliminación de barreras arquitectónicas... ...en el casco antiguo. Una iniciativa que nace en el marco de la Semana de Movilidad... ...y contará con la colaboración de la Asociación Agadi... ...intentando mejorar la accesibilidad a las calles de Intramuros. Martín Vila ha anunciado la puesta en marcha... ...de un plan de etapas para regular las actuaciones municipales... ...que pueda ir resolviendo el ayuntamiento... ...para eliminar las barreras arquitectónicas en el casco histórico. El teniente de alcalde de Movilidad... ...ha realizado un recorrido por el Cádiz interior... ...en silla de ruedas... ...acompañado por un arquitecto municipal... ...y representantes del tejido empresarial... ...como Manuel Queiruga... ...presidente del Centro Comercial Abierto. Un recorrido organizado con Agadi... ...la Asociación Gaditana de Discapacitados Físicos... ...con quien el consistorio tiene firmado convenio de colaboración. Un plan de etapas que fuera marcando diferentes grados... ...de necesidad para ir encarando... ...todas las actuaciones municipales que se llevarán a cabo. Así que esta actualización que está haciendo... ...el equipo más 30 que está trabajando en la delegación de urbanismo... ...tiene ya marcada un plan de etapas... ...para que las actuaciones municipales en ese sentido... ...de eliminación de barreras y de generación... ...de igualdad de oportunidades de que de lo que se trata... ...sea una estrategia planificada desde el ayuntamiento... ...que podamos legar en el futuro. Entre 7 y 8 millones de euros cuesta la ciudad cumplir en total... ...con todas las actuaciones exigidas en materia de accesibilidad... ...en el casco histórico. Una tarea complicada cuando se carece de presupuesto... ...según ha señalado Martín Vila. Los compañeros tasan en torno a 7 u 8 millones de euros... ...el montante necesario para eliminar toda la barrera del casco histórico... ...y ojalá estuviéramos en otra situación presupuestaria anterior... ...y las prioridades de avisa han sido estas. Pero bueno, no obstante nosotros como queremos... ...como planteaba desde la planificación... ...y de la voluntad vamos a poner todo lo que tenemos disponible... ...y la prioridad presupuestaria para avanzar en esta cuestión... ...que es una cuestión de necesidad. El ayuntamiento firmaba con la asociación Agadi... ...convenio de colaboración para la eliminación... ...de barreras arquitectónicas en la ciudad. Ya se han realizado distintas campañas con este objetivo... ...en los últimos dos años. La parte de extramuro hemos entregado tres dosis... ...porque como firmamos el convenio con el ayuntamiento... ...pues hemos entregado tres dosis... ...y esos tres dosis tienen cerca de 100 fotografías... ...y esas barreras están todas ya eliminadas... ...ahora hemos entregado el cuarto dosis... ...y ya está en manos a la obra también... ...que estamos muy contentas... ...porque lo estamos consiguiendo. Según ha informado Martín Vila... ...este plan de etapas para la eliminación de barreras... ...en el casco histórico... ...ha sido una de las iniciativas surgidas en el marco... ...de la Semana de la Movilidad... ...celebrada en los últimos días en la ciudad. El Puente de la Constitución de 1812... ...cumple dos años desde su apertura al tráfico... ...su puesta en funcionamiento ha producido descensos... ...de hasta el 45% de la circulación en Carranza. Este domingo se ha cumplido el segundo aniversario... ...de la apertura del Puente de la Constitución de 1812... ...este nuevo acceso a la capital... ...ha repercutido sobre la movilidad en la Bahía de Cádiz... ...y principalmente sobre la densidad de tráfico... ...en el Puente José León de Carranza. Según ha valorado el delegado del Gobierno en Andalucía... ...en un comunicado... ...la infraestructura resuelta un problema histórico de la ciudad... ...al agilizar la circulación y mejorar la seguridad vial. Según los datos aportados por la DGT... ...entre junio a septiembre del año 2015... ...en comparación con el mismo periodo de este año... ...la densidad de tráfico en el Carranza... ...ha descendido en porcentajes que oscilan... ...entre el 33,6% y el 45,48%. El Puente de la Constitución de 1812... ...supuso una inversión del Gobierno central... ...de 454 millones y medio de euros... ...dos años después de su apertura... ...queda pendiente la terminación de la iluminación... ...de este nuevo puente... ...que actualmente continúa en fase de pruebas. Otra de las tareas por ejecutar... ...la puesta en funcionamiento de los radares de control de velocidad... ...desde acceso a la capital. Sergio Romero se ha felicitado este lunes... ...por la supresión del impuesto de sucesiones en Andalucía. El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlamento Andaluz... ...y diputado por Cádiz... ...pide la eliminación de ese impuesto en otras comunidades... ...y asegura que se ha logrado un acuerdo histórico... ...con el Partido Socialista. El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlamento Andaluz... ...ha asegurado que se ha logrado un acuerdo histórico... ...con el Partido Socialista... ...que viene a reivindicar una demanda social en la región... ...la supresión del impuesto de sucesiones... ...Sergio Romero ha pedido que cunda el ejemplo... ...y que se eliminen otras comunidades autónomas. Asegura además que el acuerdo de eliminación... ...está definido por tres características fundamentales... ...se eleva a un millón de euros el mínimo exento por heredero... ...se elimina el error de salto y se eleva al millón de euros... ...el patrimonio existente por herederos. El 2% de la población estaría ya sujeto a que... ...bueno, a que tuviera que hacer la tramitación administrativa... ...para el impuesto de sucesiones, es decir... ...dicho de otra forma, el 98% de los andaluces... ...y por tanto, el 98% de los gaditanos... ...queda exento y queda liberado por fin... ...del impuesto de sucesiones en Andalucía... ...queda liberado de un impuesto, como digo... ...injusto, confiscatorio, incomprensible... ...durante mucho tiempo. Por último, Romero ha destacado que en base a las estadísticas... ...del impuesto de sucesiones de 2016... ...a partir de 2018, cuando entre en vigor esta medida... ...serán 40 o 50 expedientes... ...los que tengan que tramitarse... ...y que tengan que pagar como herencia. Les contamos ahora que Byport es la nueva entidad corporativa... ...de Puerto Bahía, 38 años después de su fundación... ...la empresa gaditana presenta un proyecto... ...de expansión internacional. El Salón de Actos de la Confederación de Empresarios de Cádiz... ...ha acogido la presentación de la nueva identidad corporativa... ...de Puerto Bahía. La empresa, dedicada al aprovisionamiento de buques... ...afronta una nueva etapa de expansión internacional... ...tras 38 años de trayectoria desde su fundación. La ceremonia de presentación ha congregado en la sede de la patronal... ...a una nutrida representación de autoridades... ...representantes empresariales y de la sociedad civil. Según ha desvelado su director general, Byport... ...es la nueva identidad corporativa de la compañía... ...que pretende reforzar su carácter internacional. Puerto y Bahía es ahora Byport, una empresa con sello gaditano... ...proyección internacional y que hoy, más que nunca, mira al horizonte... ...con una perspectiva ambiciosa, siempre desde la humildad... ...pero con paso firme. La empresa mantiene su carácter familiar desde que fuera creada en 1979... ...por Rafael Fernández Vega, con su primera sede frente al muelle de Cádiz. Hoy su sede se encuentra en el polígono Tres Caminos... ...y cuenta con oficinas en Las Palmas, Bilbao, Vigo, Algeciras o Huelva. El reto ahora es abarcar nuevos segmentos de mercado... ...a través de divisiones especializadas... ...y reforzar la presencia internacional de Bayport. Más cosas, la Asociación de Mexicanos en Andalucía... ...se moviliza para enviar ayuda a los damnificados por el terremoto. La catástrofe se ha cobrado con más de 300 muertes... ...y cuantiosos daños materiales. La prioridad ahora es atender y ayudar a las comunidades afectadas. Desde Cádiz, la Asociación Ollín está organizando... ...actos para enviar alimentos y material sanitario a los damnificados. A lo largo del fin de semana se han dispuesto mesas informativas... ...han asesorado a las personas interesadas sobre los canales oficiales... ...para enviar los donativos económicos... ...y están recogiendo los recursos más urgentes... ...para las zonas afectadas por el terremoto para realizar un envío. Asimismo celebrarán un concierto en el PayPay... ...el próximo 6 de octubre con la cantante mexicana Claudia Valentina... ...junto a otros artistas aún por confirmar. Toda la recaudación de las entradas será íntegramente donada a Cruz Roja... ...o a la institución de toda la lista que tenemos... ...de organismos oficiales que están colaborando y trabajando... ...en estas tareas de rescate y de reconstrucción posteriormente... ...se va a donar a quien ellos... Otros asuntos, el Colegio de Farmacéuticos de Cádiz... ...es pionero en campañas de peso y salud infantil. Los profesionales de la farmacia de la provincia iniciaron un proyecto... ...hace un año que se ha exportado a nivel andaluz... ...para el control de la obesidad en la infancia... ...y a la que se suma otra para el control de la diabetes infantil. Los datos oficiales confirman, según el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz... ...que España está a la cabeza por encima de Estados Unidos... ...en obesidad infantil. Una incidencia que ha movido a los profesionales de la farmacia de la provincia... ...a la puesta en marcha de una campaña pionera... ...para el control de peso y la salud infantil... ...aplicada después en el resto de la comunidad autónoma. Así lo ha asegurado la vicepresidenta del Colegio, Encarnación Álvarez... ...quien ha añadido la suma de otras iniciativas en este sentido... ...como una campaña para la detección de diabetes en edades tempranas. Se hizo esta campaña primero en Cádiz... ...y luego se ha extrapolado al Consejo Andaluz... ...y en todas las ciudades andaluzas se está realizando... ...y bueno pues se pueden detectar casos de diabetes... ...que va a ser por supuesto un niño ya enfermo para el resto de su vida... ...pero si se detecta a tiempo se pueden evitar muchas complicaciones. Los farmacéuticos han informado de esta y otras medidas... ...en la jornada de Puertas Abiertas organizada para este lunes 25 de septiembre... ...su Día Mundial... ...que han aprovechado para mostrar el potencial sanitario... ...que ofrecen las cerca de 500 farmacias que hay en la provincia. Las tomas de tensión y la toma de glucemia... ...la monitorización ambulatoria de la presión arterial... ...lo que conocemos como MAPA Pharma. Entre los servicios que prestan las farmacias... ...los profesionales han destacado el seguimiento farmacoterapéutico... ...un servicio complementario a la dispensación... ...que ya ha demostrado su eficacia en más de 800 pacientes... ...evaluados a nivel nacional... ...según ha destacado el Colegio Oficial de Cádiz... ...aseguran que la intervención del farmacéutico... ...reduciría hasta en un 60% los ingresos hospitalarios... ...por problemas relacionados con los medicamentos. El carnaval se viste de luto por la pérdida de Manolo Cornejo... ...a los 56 años de edad... ...el carismático maestro de una chirigota con clase. Su papel como don Adolfo es uno de los más populares... ...de la historia de la fiesta. El director de la chirigota del Lobe... ...participó por última vez en el concurso... ...de las agrupaciones del Falla en el año 2013... ...con la chirigota Los Optimistas. Ese año recibió el premio Baluarte del Carnaval... ...junto a su agrupación... ...en 2014 ejerció como pregonero junto a su chirigota. Manolo Cornejo ha participado en agrupaciones históricas... ...como los profesionales, los príncipes encantados... ...gracias igualmente, los cuancojones... ...o partido de risa obrero español. Pero sin duda fue una chirigota con clase... ...y su papel como el profesor don Adolfo... ...el que permanece en el imaginario colectivo... ...de todos los aficionados a la fiesta. Este martes les recordamos un especial de más carnaval... ...con nuestro compañero Germán García... ...nuestro pésame a familiares y amigos. En bloque Cofrade les contamos... ...que la cofradía de E.C. Hómez... ...celebró ese sábado la salida extraordinaria del Señor... ...de esta forma la Corporación del Marte Santo... ...celebraba el 350 aniversario de su fundación... ...más de siete horas en la calle... ...para conmemorar esta fecha. La cofradía de E.C. Hómez salió este sábado... ...el primero del otoño... ...de manera extraordinaria... ...para conmemorar el 350 aniversario de su fundación... ...y tan extraordinaria era la salida... ...que la cofradía dejó su casa... ...a la iglesia de San Pablo... ...para salir desde la parroquia de San Antonio. Tras el traslado el viernes... ...la cofradía celebraba en la tarde del sábado... ...una misa que servía... ...para anunciar la procesión que se ponía en la calle... ...pasadas las siete de la tarde. En la plaza de San Antonio... ...esperaban muchos cofrades... ...para ver esta estampa... ...que hasta ahora no se había podido ver... ...en la Semana Santa de Cádiz... ...la imagen de Jesús del Eceomo... ...saliendo desde la iglesia de San Antonio... ...y sólo en su paso... ...sin la presencia de Poncio Pilatos... ...y del Romano... ...un paso que de manera excepcional... ...había sustituido sus tradicionales claveles rojos... ...por rosas rojas... ...la cofradía comenzó a andar... ...acompañada por la banda de cornetas y tambores... ...del Cristo de la Veracruz de Utrera... ...en la calle Montañés... ...la cofradía participó en una oración... ...delante del convento de las Aulatas... ...recordando así el origen de la cofradía... ...también visitó la Virgen del Rosario... ...para celebrar su aniversario como patrona de la ciudad... ...pasando por delante de la iglesia de Santo Domingo... ...después la cofradía se adentró en el barrio de Santa María... ...para llegar a la iglesia... ...y ser recibido por una lluvia de pétalos de flores... ...y una fuerte ovación... ...tras este instante... ...la cofradía comenzó el camino de regreso... ...a la iglesia de San Pablo... ...bajando por jabonería... ...como el martes santo de 2016... ...y ya después recorriendo el centro de la ciudad... ...una procesión que se alargó hasta la madrugada... ...y que pone así la guinda al pastel... ...de los actos conmemorativos de la efemérides... ...que concluirán el próximo mes de noviembre. El barrio de Santa María volvió a estar de fiesta... ...en la tarde del domingo... ...para recibir a la Virgen de la Merced... ...coincidiendo con su festividad... ...este 24 de septiembre... ...la Virgen salió a la calle en procesión de alabanza... ...este año centrada en su barrio... ...a las seis de la tarde... ...se volvían a abrir las puertas de la parroquia de la Merced... ...para que el cortejo se dispusiese en la calle... ...la club parroquial abría la procesión... ...en la que participaron también las hermandades de la casa... ...además de los devotos de la Virgen de la Merced... ...y la comunidad parroquial... ...la Virgen comenzó a andar por la Plaza de la Merced... ...acompañada por la agrupación musical... ...San José Artesano de San Fernando... ...con mucho público por las calles... ...la cofradía subió por la calle Sopranis... ...para llegar hasta la iglesia de Santo Domingo... ...donde le esperaba una representación... ...de la archicofradía del Rosario... ...cuando ya el reloj iba alcanzando las ocho de la tarde... ...la cofradía llegaba a la calle Santa María... ...para llegar de nuevo a su casa... ...bajando por Jabonería... ...y por la calle San Juan de Dios... ...siguiendo los sones de la agrupación musical... ...la cofradía pasó de nuevo por la Plaza de las Canastas... ...donde de nuevo le esperaban numerosos cofrades... ...que querían ver de vuelta a la señora... ...en esta segunda salida del año 2017... ...ya que la cofradía participó en la Mana Mariana... ...el pasado 24 de junio. El Cádiz defendió este domingo en el Carranza... ...el empate a cero ante el Numancia... ...un partido marcado por la expulsión de David Barral... ...con doble tarjeta amarilla... ...este martes se reanudarán los entrenamientos... ...para preparar la próxima cita frente al Lorca. El Cádiz no pudo pasar del empate ante el Numancia... ...con quien comparte junto al Sporting... ...la primera posición en la tabla clasificatoria... ...después de seis jornadas disputadas... ...en un encuentro marcado por la infantil expulsión de David Barral... ...por doble tarjeta amarilla en el minuto 38 de la primera mitad... ...los amarillos, que habían salido con fuerza buscando la portería rival... ...tuvieron que replegar sus líneas... ...y multiplicarse para equilibrar un partido... ...ante un rival compacto... ...que comenzó a dominar el encuentro... ...aunque sin crear ocasiones de peligro. Los cambios realizados por Álvaro Cervera... ...dando la entrada a Nico Hidalgo y Carrillo... ...le permitieron defender con orden... ...e incluso llegar a la portería de Aitor Fernández... ...con cierto peligro. La entrada de Moa Traoré... ...por un fatigado Salvi... ...le dio el aire necesario para terminar el partido... ...y conseguir un importante punto. El punto es importante, ¿cómo no? Ya 11 contra 11 iba a ser un partido complicado... ...muy complicado... ...pues quedarte más de medio tiempo con uno menos... ...contra un equipo como este... ...pues hay que valorar el punto... ...hay que valorarlo... ...yo creo que lo que tenemos que hacer... ...lo hemos hecho bien... ...la dos cosa es defenderlos a ellos... ...no se puede defender más arriba... ...porque te encuentran en espacio... ...hay que defenderlo muy atrás... ...y salir cuando puedas... ...no cuando quieras... ...porque a veces quieres salir... ...y lo único que haces es regalarle... ...y te van a coger con menos gente... ...hay que ver las salidas que podemos hacer... ...y las que no... ...y eso es un poco lo que hemos hecho... ...el equipo que goza de un día de descanso... ...volverá mañana martes a los entrenamientos... ...poniendo el punto de mira... ...en el encuentro del próximo sábado... ...ante el Lorca Fútbol Club... ...equipo recién ascendido... ...a la Liga 1-2-3... ...que se encuentra con 5 puntos... ...en la zona de descenso... ...y el Cádiz Fútbol Sala... ...femenino debutó en el Mirandilla... ...con un derrota por la mínima... ...ante Móstoles Fútbol Sala... ...mientras... ...el Cádiz Virgil... ...estrenaba la temporada con victoria... ...méritos para un mejor resultado... ...el Cádiz Fútbol Sala femenino... ...se estrenaba ante los suyos... ...en el campo de la Mirandilla... ...del Campo del Sur... ...y lo hicieron con una derrota... ...por la mínima ante el Móstoles Fútbol Sala... ...4 a 5... ...las chicas de Kiko Oliva... ...olvidaron el encuentro noblense... ...el dominio correspondió... ...al conjunto madrileño... ...rigurosidad defensiva y contraataques... ...para contrarrestar el potencial visitante... ...María Domínguez por partida doble... ...Inma Baena y Emma Díanez... ...anotaron para las gaditanas... ...el marcador fue igualado durante todo el choque... ...aunque a falta de 56 segundos... ...Patricia adelantaría a las madrileñas... ...que acabarían por llevarse el triunfo... ...el campo de la Mirandilla... ...del Campo del Sur... ...se llenaba para la especial ocasión... ...las sensaciones y los argumentos mostrados... ...acercan los resultados positivos... ...los méritos fueron para al menos haber igualado... ...y estrenarse en el casillero... ...algo que intentarán a domicilio... ...el próximo fin de semana en Madrid... ...rendirán visita... ...al Club Deportivo Soto del Real... ...más positivo resultó el estreno en competición... ...del Cádiz Club de Fútbol Virgili... ...Victoria a domicilio... ...frente al Club Deportivo Campillo por 1 a 2... ...los pupilos de Nacho Arregui... ...comienzan con victoria... ...y uno de sus rivales directos... ...el Cruyff daño Fútbol Sala... ...empataba en dos hermanas... ...3 a 3... ...el otoño llama a la puerta... ...y en breve notaremos una bajada de las temperaturas... ...aunque de forma progresiva... ...vemos con más detalle las previsiones meteorológicas. La Agencia Estatal de Meteorología informa... ...de un tiempo para mañana... ...en la Bahía de Cádiz... ...de cielos despejados con nieblas matinales... ...los valores extremos... ...en cuanto a las temperaturas variarán... ...entre los 27 grados de máxima... ...y los 16 grados de mínima... ...que registrará Puerto Real... ...los vientos serán del norte en el litoral. Para la provincia se esperan intervalos nubosos... ...más frecuentes en el estrecho... ...con brumas en la campiña... ...las temperaturas en descenso... ...oscilarán... ...entre los 30 grados de máxima en Jerez de la frontera... ...y los 15 grados de mínima... ...los vientos soplarán del este... ...girando a componente oeste... ...y del suroeste en el interior. En Andalucía habrá nubosidad... ...en el extremo oriental de la región... ...con chubascos acompañados de tormentas... ...y despejado en el resto. Las temperaturas máximas en descenso... ...fluctuarán... ...entre los 34 grados de máxima en Córdoba... ...y los 13 grados de mínima en Granada. Los vientos circularán del oeste... ...girando a componente este... ...en el litoral mediterráneo... ...y flojos variables en el interior... ...a continuación les ofrecemos... ...la tabla de oleajes y mareas. El tío Canillitas vuelve a cantar... ...en la capital gaditana... ...los días 7 y 8 de octubre... ...la coral de la Universidad de Cádiz... ...y la orquesta Álvarez Beideber... ...representarán esta zarzuela... ...en el Gran Teatro Falla. Se representó en más de 130 ocasiones... ...en los tres teatros que existían en Cádiz... ...a mediados del siglo XIX... ...ahora el Teatro Falla abre sus puertas de nuevo... ...a la obra cómica del tío Canillitas... ...con un trabajo de más de un año... ...la coral de la Universidad de Cádiz... ...en colaboración con la orquesta Álvarez Beideber... ...representarán los próximos 7 y 8 de octubre... ...esta zarzuela... ...con reminiscencias de Tonadilla de 1800. ...que es una obra que tuvo en su momento... ...un gran éxito, no solamente en Cádiz... ...sino en España... ...y parecía lógico entender el hecho de que... ...tendríamos que recuperarla, rescatarla... ...y ponerla en música... ...no solamente en música, sino ponerla en un escenario... ...que es que quizá una de las cosas más complicadas que hay. Bajo la dirección musical de Juan Manuel Madueño... ...y la dirección escénica de Miguel Cubero... ...ambas formaciones pondrán en escena... ...una de las obras más reconocidas del siglo XIX... ...no sólo en Cádiz, también en el resto de España... ...a través del humor, tipos y arquetipos gaditanos... ...se narra la historia en esta obra... ...a mitad de camino entre la ópera y la zarzuela... ...del protagonista y sus desventuras en un Cádiz dieciochesco. Es un proyecto que... ...que tiene algo especial... ...más allá de... ...de tener que poner una pieza... ...en el escenario, de tener que poner de modo profesional... ...una pieza en el escenario de estas características... ...¿no?, escénico-musical. Con esta representación se pretende rescatar del olvido... ...una de las obras culmén de la tradición popular gaditana... ...desde la organización se invita así a todo el público... ...de la provincia a descubrir este pequeño tesoro... ...de la historia de la ciudad. Es decir, que creo que... ...toda la ciudad de Cádiz y de la provincia... ...deberían de responder con su asistencia... ...para corresponder un poco con todo este inmenso trabajo... ...y esta oportunidad que se pone a su alcance. El Tío Canillitas o El Mundo Nuevo de Cádiz... ...es una obra dividida en dos actos... ...con texto en verso... ...y completamente en andaluz... ...se representará los próximos 7 y 8 de octubre... ...en el Gran Teatro Falla. Y alcances... ...piensa ya en sus bodas de oro... ...un certamen que ha finalizado por todo lo alto... ...de nuevo con una amplia participación... ...que lo convierte en uno de los festivales... ...decanos del cine en Andalucía... ...y uno de los más reconocidos a nivel nacional. El viernes finalizó el Festival de Cine Documental Alcances... ...una gala presentada por el actor portuense Joaquín Perles... ...que dio por concluida esta nueva edición... ...la número 49. En esta cita se hizo balance del certamen... ...que ha tenido de nuevo una amplia participación... ...de realizadores, productores... ...y todos aquellos que en el panorama nacional... ...tienen algo que decir en el género documental. Se entregaron los premios Caracol Alcances... ...al mejor largometraje que recayó... ...en Una vez fuimos salvajes de Carmen Bellas. Al mejor medio 25 cines por segundo de Luis Macías... ...y en la categoría de corto subterrae de Naira Sán... ...se alzó con el máximo galardón. El premio del público en esta edición... ...recayó en el film Converso de David Arratibel... ...y el director Chico Pereira... ...consiguió el premio a Edaba... ...de la sección oficial en Largos. Entre los premios especiales... ...Noyangel consiguió el premio CIMA... ...el premio a Secán Julio Diamante... ...recayó en conversaciones ajenas... ...el premio Mirada Andaluza... ...destacó como mejor documental andaluz... ...Abolingo el Bosque de Amor... ...Converso y Becerro Pintado... ...consiguieron el galardón de Dogma... ...y Converso de Nuevo Descanse en Paz... ...y The Fourth Kingdom... ...los premios Fest Home de distribución... ...también se entregó el premio homenaje... ...al Máster de Cine Documental Creativo... ...de la Universidad Autónoma de Barcelona... ...el año que viene Alcances cumplirá sus bodas de oro... ...50 años que lo convierten en uno de los festivales... ...decanos del cine en Andalucía... ...y uno de los más reconocidos a nivel nacional... ...en concreto fue hace unos años... ...cuando Alcances se dedicó en exclusiva... ...a promocionar y proyectar cine documental... ...principalmente español... ...un espacio que se abrió a un cine alejado... ...de lo comercial... ...y que narra historias honestas... ...a través de los ojos de sus propios protagonistas. Hasta aquí nuestro espacio informativo... ...volvemos mañana a la misma hora... ...se quedan con el submarino amarillo... ...buenas noches. ¡Gracias!